Dicen Pazín, esta es la banda que tiene el estilo perfecto Y tras pasar el tiempo y las distancias Y despiertan ti emociones de una gran magnitud Es hora de disfrutar intensamente con todos sus éxitos ¡Anda Más! Hace cuatro meses Me voy a estar contigo ¡Anda Más! ¡Aplausos! ¡Anda Más! ¡Aplausos! 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 ¡Vin, mate, hasta el infinito! Aquí, los más poderosos acordes foran vida ¡Ay, vámonos del cielo con... ¡Ven, van, van, van! Y cuando te salen, no te miras, casi miras Y un Dios quiere llorar Sus lágrimas casi brotan He vivido dentro del sol Te deseo buena suerte Porque yo sé perder Su desigualdad Es perfecto ¡Para yo! Podemos de esa dignidad El patrimonio de Villacobo Es a mi suerte ¡La reina de las almas! ¡Squadra! ¡Squadra! ¡Motos! ¡La reina de las almas! ¡Squadra! ¡ share! Y me subo a tu mano, porque me subo otra vez Me gusta el poder de tu herida Usan bailas tan sensual Me gusta como ella me das la verás Con este ritmo que es tan silencio Me gusta lo que me dices, te quiero Me gusta lo que vamos a amar Me gusta lo que se oye a las tus ojitos Me besas y me pones a soñar Por eso, querida, no me has dormido Me llevo en mi larga, soy feliz contigo No quiero perderte, no soy mi domingo Quiero conservarte, siempre aquí conmigo Vuelita a los caballos, hija Te quiero por ti es tan hermosa Te quiero por ti es tan hermosa Te quiero por ti es tan hermosa Que linda no se hizo a mi mujer, que amo por las cosas que me dices Que amo es por eso quiero gritar, que hoy en todo el mundo que te vio Tú que eres una mujer sensacional, por eso venía No me has perdido, yo llego en mi nada, siempre me has perdido No quiero perderte, no es en mi novio, quiero observarte Siempre ando a ti, y no se va a ganar ¡Oy no va! ¡Oy no va! ¡Y en para el maldito! ¡Oy no va! ¡Oy no va! Y solo quieres creer, pero es cierto lo que digo No sé cómo vivo así, sin tus besos, sin cariño Si tú dejaste a mí, a mitad de mi camino Un clavo con otro, dicen que se saca, pero tú me has dado en toda la chiama Un clavo con otro, dicen que se saca, pero tú me has dado en toda la chiama Yo no puedo comprender que me des tantos dolores Si sabes que tu querer es amor de mis amores Llega tú hasta pensar, en mis noches te desvego Me he volvido a pasar, pero contigo en el cielo Un clavo con otro, dicen que se saca, pero tú me has dado en toda la chiama Un clavo con otro, dicen que se saca, pero tú me has dado en toda la chiama